Convertido en el primer huracán de la actual temporada ciclónica, Elsa presenta una evolución y trayectoria que puede afectar a nuestro país. Tales circunstancias motivaron a que el Consejo de Defensa en Cumanayagua, en composición reducida, revisara aspectos vitales para preservar vidas humanas y bienes del Estado. Puntualizar con el lacho qué producciones tiene allí, que se puedan vender. Y ver con acopio que tú decías que tenía la nava llena, pero ahora el engranaje entre la forma productiva y la agricultura que tienen que intensificar cosecha. Ellos tenían un ritmo que normalmente hoy tienen cosecha intensiva para mañana sábado, pero hay que ese ritmo multiplicárselo y que vayan más allá, plátano, todo lo que es. Y entonces un sistema de distribución para los lugares, todos los asentamientos y los lugares que se aislan, para lograr una mayor disponibilidad de alimento en esos lugares. Accionar de inmediato en la venta de la canasta básica, productos agropecuarios disponibles en cada lugar y el aseguramiento de otros insumos de alta demanda, inició de inmediato en la municipalidad. De igual manera, acometen acciones en áreas vulnerables de la comunidad crucecita por el grado de saturación que presenta el suelo y el peligro ante los vientos. Empezar a tumbar los pinos de crucecita, que están bastante críticos ahí con las viviendas esas. Y ahí ver todo lo que pueda haber en las unidades administrativas aquí, que puedan ser afectadas. Estamos asegurando aseguramientos para la evacuación, donde haya que hacer comida, almuerzo, merienda, hacerla. Y prevenir todas las pérdidas materiales y económicas que hayan en el consejo. Estar preparados y atentos a los avisos del Instituto de Meteorología y las indicaciones de la defensa civil es el llamado ante el posible impacto de ELSA al territorio nacional. Sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias, ya puntualizan la distribución de alimentos y las condiciones de los centros de evacuación. Guillermo Martínez López, Notisur.